Estamos con Gonzalo Mendoza de Los Mismos Fútbol Club. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy bien, en este partido nos esforzamos mucho, este equipo muy duro, pero igual lo supimos aguantar al equipo. Pero igual la victoria se la dedico a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia que me vio jugar. Unas palabras de aliento para tus compañeros. No, bien por ellos, porque se esforzaron como en grupo y jugamos bien como equipo y siempre nos apoyamos. ¿Desde los cuantos años jugás futsal? Desde mis cuatro años. Unas palabras de agradecimiento a toda la gente que viene a verlos. Sí, muchas gracias por apoyar al fútbol y muchas gracias por vernos, gracias. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista, te deseamos suerte y éxitos. Igualmente éxitos, gracias. ¡Gracias!